¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de novedades lead El día de hoy les voy a mostrar estas compras que realicé Las cuales son para Veracruz Y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar Voy a comenzar mostrándole unas cositas muy kawaii que compré Bueno, que en esta ocasión nos estuvieron encargando Y miren, son estos hermosos cepillitos Bueno, son cepillos, no están ni muy chiquitos ni muy grandes, miren Son estos Vienen así Y miren, traen este, lo que es este, como confeti adentro Estos por ejemplo son unas caritas de... De Mickey Miren, así viene Estos traen amarillito por dentro Y el que más me encantó fue este, miren Este trae más en color oro Que está muy bonito, que está muy bonito Y los cepillitos pues son así, miren Es este Bueno, estos dos Me traje cuatro Me traje cuatro Había cuatro modelos ahí Miren, este trae este... Como son maripositas en color rosa Y son cepillos así, miren Están muy bonitos Estos tuvieron un costo de 30 pesos Y los van a encontrar en Plaza Venezuela En el... Ahorita les paso la dirección Este por ejemplo trae estrellitas, miren Ahí está Son estrellitas Eh, me estuvieron pidiendo cepillos grandes Cuadrados Pero la verdad que yo no encontré Miren, aquí les voy a pasar la nota Eh, es en Ludi Cosméticos de Almayore Menudeo, República de Venezuela Local Cuatro y cinco, miren Ahí se ve la dirección Y los, eh, su WhatsApp es 5610968176 Aquí van a encontrar muchas cosas de maquillaje muy bonita Y pues bueno, en esta ocasión Ahí nada más compramos cuatro cepillos Que tuvieron un costo de 30 pesos Eh, de ahí También pasamos a local Tres y cuatro Que está ahí mismo en Plaza Venezuela También es de maquillaje Y aquí estuvimos comprando Eh, ahorita en específico Nos mandaron a esa tienda Pero pues la nota no trae Dirección y nada Pero es el local tres y cuatro Es en Plaza Venezuela Local tres y cuatro De este lugar De este local nos trajimos Bueno, nos encargaron estas Eh, brochas Tipo Kabuki o algo así Y nos trajimos estas blanquitas Que tiene Dos, cuatro, seis, ocho, diez Diez brochas Diez piezas Y trae chiquitas Medianas y grandes Están muy bonitas Y aparte su textura Es muy suavecita Nos trajimos en blanco Estas rositas Estas verdes Y azul, este Este azul Azul rey me parece que es Están muy bonitas Igual con diez piezas Estas van a encontrar ahí En el local tres y cuatro Y esas brochas Tuvieron un costo de Brochas Kabuki Treinta y nueve A treinta y nueve Este A treinta y nueve Así el paquetito Treinta y nueve Pesito Y también Trajimos de ese mismo Lugar Bueno, local Nos pidieron Este Estas Carteritas De De sombras Que vienen así Miren Ay, como le tapo Ya, yo encontré Una noticia aquí Miren, vienen así Están súper bonitas Y viene bastante bien Miren Los tonos Están muy padres Estas Carteritas De Sombras Tuvieron un costo De Sesenta La cartera Había unas más chiquitas Pero Este Nada más eran de dos Y como estas son de tres Están en sesenta Las otras me parece Que estaban en cuarenta pesos En cuarenta pesos Y en esta ocasión Nos trajimos así En Rosa En amarillo La que les acabo de mostrar Y ya está en tono azul Bueno, les voy a mostrar esto Para que vean Que todas son diferentes Miren Esto no lo puedo tapar aquí Permítanme Miren, vienen así ¿Ya vieron? Todas vienen diferentes De diferentes tonos Como les vuelvo a repetir Estas tuvieron un costo De sesenta pesos Cada carterita Están muy bonitas Y estas Pues están ideales Para Para la venta Porque este Pues estas las puedes llegar A dar en cien pesos O en ciento veinte Según Miren Y esta es la otra Son tres Ahí está ¿Ya vieron? Trae colores oscuros Colores claros Rubor Me parece que también Es para los labios Trae de todo un poco Bueno, estas estuvieron En sesenta Y también nos pidieron Estas Que tuvieron un costo De Treinta y cinco pesos Miren Son estas Que vienen así Con seis Este Esponjitas Estas tuvieron Un costo De treinta y cinco Y pues En esta ocasión Nos trajimos Dos Dos Entonces Pues Fueron Setenta pesos De ahí mismo Nos trajimos Unos Estuchos De De Manicure Bueno Para las uñas Perdón Y miren Son estos Están súper padres A mí me encantaron Miren Ahí está Viene en unicornio Y miren Los kits Son así Ahí está Estos tuvieron Un costo De treinta y siete Pesos Me parece A ver Vamos a chocar Estos Estos tuvieron Un costo Sí De treinta y siete De treinta y siete Pesitos Y nos trajimos Así Rosa en unicornio Este De Búho Es lo mismo Por dentro Solo cambia El diseño Miren Viene así Y este Que me encantó Mucho Está muy bonito Miren En color azul Es un elefantito Y acá Trae muchos Brillitos Ya vieron Está muy padre Este también Tuvo un costo De treinta y siete Pesitos Y viene así Me estuvieron Pidiendo otros Pero en esta ocasión Ya no tenían Se habían agotado Y Me parece Que tenían Estos nuevos Modelos Porque pues Continuamente Les están Les está llegando Mercancía nueva A ese local De ese local Fue todo Y también Nos pidieron Este Esmaltes Que son estos Miren Tipo espejo Algo así Les llaman Miren Trae diferentes tonos Bueno Diferentes colores Pastel Y colores Encendidos Están muy bonitos Trae doce piezas Y estos tuvieron Un costo De 140 La docena Estos también Los compré Ahí en plaza Venezuela También Nos pidieron Cositas De chiquitín Y en esta ocasión Nos pidieron De estos Collarcitos Miren Este Me traje Este De rosita Otro De corazón Con brillitos Está muy bonito Miren Este Que No sé Cómo Se llama Pero Igual Tiene Muchos Brillitos Y estos Tuvieron Un costo De 15 Pesos Y miren Este Está muy Bonito Ahí Está También Tiene Muchos Brillitos Este Es Como Un dado Algo Así 15 Pesitos Y También Nos encargaron Los pizones Diferentes Rochitas Ya ven Que Este Varias Chicas De Diferentes Canales Van a Grabar Este Local De Chiquitín Y Miren En esta Ocasión Nos encargaron Estas Pincitas Que Están Muy Bonitas Estas Estas Que Están Super Padres Porque Por Ejemplo Esta Tiene Corazones Flor Estrella Y Como Tipo Este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Diamante Miren No sé si se alcance A ver ahí Pero están Muy bonitas A ver Voy a sacar Unas Para que Las Me 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 Es Que Ya Traen Sus Bolsitas Incluidas Para Que Las Puedas Este ¿Cómo se dice? Para Que Las Puedas Este Ahí Mostrar Miren Están Muy Bonitas Esta Bueno Traen Muchos Colores Diferentes Pero No Las Quiero Sacar Todas Porque Es Un Relajo Volver A Guardar Todo Hoy Les Voy a Mostrar Otra Y Ya Miren Por Ejemplo Esta Están Super Padres Son Pincitas Para El Pelo Miren Ahí Está Estas Tuvieron Un Costo De Setenta Y Setenta Y Dos La Docena Setenta De Estas Pincitas Y Pues Ya Traen Acá Sus Bolsitas Incluidas Para Que Las Puedas Mostrar Miren Y Ya Sueltas Ahí Las Tenían Al Lado De Caja Y Estaban En Ocho Pesos Y Por Paquetito Me Parece Que Salen Seis Y Miren Estas Esta Por Ejemplo Dice Vos Y Acá Trae Caritas Dos Caritas Se Vieron Están Muy Bonitas Y Todas Vienen Diferentes Porque Acá Dice Vos En Otras Dice Love Y En Otra Dicen DS Trae Varias Varias Diferentes Setenta Dos La Dos La Docenas Y De Chiquitín Nada Más Nos Pidieron Esas Dos Cosas Las Tiencitas Y Los Poyacitos También Nos Estuvieron Pidiendo Lo Que Son Cubrebocas Caen 95 Sin filtro En Color Negro Y Yo Encontré Estos En 80 Pesos Si Alguien De Ustedes Sabe Donde Venden Este Más Económico Me Pueden Dejar Un Comentario Si A Los Agradecer Mucho Miren Estos En 80 Y Trae 10 Y Nos Pidieron Dos Paquetes De Negro Y Cuatro De De Blanco Estos Estuvieron Un Costo De 25 Pesos Estos Los Compramos Ahí En Plaza Venezuela También En 25 Y De Plaza Venezuela Creo Que Fueron Todas Mis Compras De Ahí Y Pues De Ahí Nos Mandaron A Una Tienda Que Grabó Me Parece Que Menari Que Está Entre Peña Peña Entre Plaza 18 Y Plaza 14 Porque Miren La Nota No Trae La Dirección No La Trae Pero Me Parece Que Es El Local 9 No O sea Yo La Busqué Adentro De La Plaza Y No Era Ahí Hasta Que Volví A Mirar El Video Y Me Di Cuenta Que Era Entre Plaza 18 Y Plaza 14 Aquí Venden Muchas Cositas De Licencia Y Bueno Vamos A Comenzar En Esta ocasión Nos Encargaron Muchas Cositas De Ahí Y Vamos A Iniciar Mire Nos Nos Pidieron Lamparitas De Estas Por Ejemplo Estas De Kitty Estas Tuvieron Un Costo De Si no Mal Me Equivoco De 22 Pesitos De Mayoreo Ahí Mayoreo En Toda La Tienda Son Tres Piezas Iguales Para Que Te Respeten El Precio Tuvieron Un Costo De 22 90 De 22 90 Porque Miren Bueno Te Cargaron Muchas Cosas Y Miren Aquí Esta Luz De Noche 22 90 22 90 Nos Trajimos Esa De Kitty Bueno Nos Pidieron Este De Diferentes Y Yo Traje Esta De Mickey Yo Pensé Que Estaban Más Pequeñas Pero Ya Estando Ahí Pues Ya Ven Que A Veces La Cámara Traiciona Un Poco Y Si Están Bastante Grandes Miren Esta De Spider Man Y De Mil Miren Están Muy Bonitas Y Están Grandes No Están Tan Pequeñitas Que Digamos Estas Tuvieron Un Costo De 22 90 De Ahí También Nos Pidieron Estas Lapiceras Que También Son De Licencia Miren Acá Traen Su Código Y Miren Son De Mickey Mouse De Disney Y Pues Como Les Comento Tienen Que Ser Tres Piezas De Cada Producto Para Que Les Respeten El Precio Y Así En Caso De Que Nada Más Haya Una Pieza Pues Ya Te Lo Respetan Porque A veces Ya Están Agotadas Por Ejemplo Hay Y Algunas Que Y Y Piezas Y Así Me Respetaron El Precio Como Me Traje Varias Cositas Miren Estas De Stitch Esta De Mickey También Trajimos Estas Miren Esta 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 de mi micro, esta de las princesas, esta otra para niños de Spiderman, de Avengers y creo que son todas, bueno en esta ocasión me traje 21 o 22 piezas de estas pero están bastante bonitas y pues ahí encuentran muchas cosas muy económicas hasta accesorios para carro, miren así vienen por dentro y estas tuvieron un costo de 11.90 y están bastante padres, son lapiceras normales, normalitas, también nos estuvieron pidiendo destapadores están super padres y también son de licencia, miren, este la verdad no se como se llama, yo no se mucho de caricatura, miren, este de Spiderman, también para que te respeten el precio, deben de ser 3 piezas, todo es de 3 piezas, bueno me parece que, porque yo pregunté a los que son para los volantes de carro y le dije esos también tienen que ser 3 piezas y me dijo, chico, no, esas como son piezas grandes, este nada más es de una pieza, pero miren estos destapadores de mini o mini, no se como se llama, estos destapadores tuvieron un costo de 13.90 y pues están bastante económicos, para revender está bien porque le puedes decir a tu cliente que no es mercancía sencilla sino que es original, es de licencia y estos destapadores tuvieron un costo de 13.90 cada uno, y estos de pato, miren, y estos de avengers, de estos casi no había mucha variedad, pero lo que nos comentó el señor de ese local es que como les va llegando mercancía, este, la van sacando y la van acomodando, porque en esta ocasión que fui si tenían bastante gente, miren, ya saqué uno, es este, están muy bonitos, miren, 13.90 está bastante bien para que le dobletees el precio o un poquito más, yo digo que si sale, y también nos pidieron libros para colorear, miren, estos libros me parece que tienen un costo de, ay no lo encuentro aquí, 13.90, a ver, permítanme, ya perdón, estos tienen un costo de 13 pesos, son libros para colorear y también para que te respeten, son tres piezas, pero no son los típicos libros, este, delgaditos, sino están gruesesones, bueno, un poco, miren, trae bastante hoja, bastantes hojas, miren, y pues también, como les vuelvo a repetir, también son de licencia, miren, ya vieron, están muy bonitos, y estos tienen un costo de 13 pesos, y en estos libritos se encuentran muchos diferentes, de diferentes personajes, perdón, y de ahí también nos pidieron, este, muchas bolsitas de estas, que también son originales, bueno, son de licencia, perdón, miren, son estas, les voy a ir mostrando, miren, estas de Toy Story, que están bien bonitas, estas bolsitas tienen un costo de 7.90, las chicas, las grandes tienen un costo de 13 pesos, de 13.50 y 12.50, pero en esta ocasión nada más había de 12.50, miren, esta de Speech, esta con los personajes de Mickey, ahí, voy a alejar, para que las puedan mirar, miren, estas vienen así, ya vieron, están bien bonitas, estas, también me traje de Spiderman, de Kitty, de la Sirenita, y de esta, miren, todas están preciosas, miren, ahí las voy a pasar, miren, estas de Mickey, de Spiderman, esta otra, y esta, miren, ahí si las pueden ver, ahí van a encontrar muchísima variedad de, de diferentes bolsitas, ahí están, estas tienen un costo de 7.90, y las grandes tienen un costo de 12.50, de estas bolsitas, me traje más o menos, este, 60 bolsas diferentes, miren, aquí las voy a ir pasando, me traje esta de Cars, de Boss, miren, pero miren, continuamos con esta de Spiderman, estas ya son grandes de 12.50, y voy a extender una para que vean el tamaño que tiene, miren, viene así por dentro, está bastante amplia, y trae sus agarraderas, y viene así, miren, ahí está, esta, uy, otra vez, ando fallando, miren, esta, de Avengers, estas son grandes, y miren, también son de licencia acá, de esta nos trajimos varias, varias de estas, miren, esta otra, todos los colores son muy llamativos de estas bolsitas, miren, esta de Mickey, en negro con blanco, miren, ahí está, ya vieron, esta de Cars, bueno, me traje muchas, pero ya para no hacerlo tan largo el video, este, ya nada más se las voy a mostrar, otras poquitas, y ya miren, estas de Toy Story, de Mickey, otras de Toy Story, en diferente color, por ejemplo, estas son azul, y estas son en color rojo, miren, ay, perdón, y vamos a mostrarle otras compras, que estas ya son para, otra personita, y en esta ocasión nos estuvieron, ay, también nos encargaron de, se mandaba pasando, de Plaza Venezuela, nos pidieron, este, de local 3 y 4, unas sombras de corazón, pero ya no había, ya se habían agotado, entonces, mi clienta me dijo que le seleccionara unas que estuvieran bonitas, y yo le compré estas Nudes, que estuvieron en 80 pesos, y miren, son estas, estas no traen espejito, pero están muy bonitos los tonos, miren, trae glitter, shimmer, y los tonos, y estos me parece que son rubor, miren, y la presentación viene así, y, 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 también me traje esta otra, permítanme, vamos a ver, vamos a ver, esta que viene en esta presentación, y esta, mmm, tuvo un costo de, 60, no, la Nudes tuvo un costo de 70, y estas tuvieron un costo de, mmm, mmm, la Nudes 70, y estas 80, y estas, si trae espejito, a ver, permítanme, miren, son estas, están muy bonitas, estas tuvieron un costo de 80 pesos, pero miren, que padres están, están súper bonitas, y trae ese espejito, y, pues, su presentación, viene así, estas tuvieron un costo de 80, y la otra es esta, miren, esta viene así, y también tuvo un costo de 80, esta es, una paleta de, búho, y es naked, por eso tuvo el costo de 80, ya ven que las naked, son un poco más, más elevado su costo, ay, permítanme, miren esta, esta es de búho, y esta tuvo un costo de 80, trae muchos tonos diferentes, miren, está muy bonito, perdón, está muy bonita, esta paletita, y miren, su presentación, viene así, de búho, muy bonita, miren, ahí está, 80 pesitos, y ahora les voy a mostrar, este, otras compras, que en esta ocasión, nos pidieron, este, mayón para, mayón deportivo, y estos los compré, dos locales, antes de llegar a, a Manuel doblado, 55, y tuvieron un costo, si no me equivoco, de, 42 pesos, 42 me parece, miren, que mis notas, andan un poco extraviadas, miren, están bastante bonitos, y estos son, de los que traen, este, aquí como, transparencia, miren, ahí está, estos tuvieron, un costo, si no mal recuerdo, de 42, o 47 pesitos, y este pedido, es para colima, nos pidieron, estos mayones, yo me traje, en ese tono, y el negro, y también, escribió, este, estos, que ya nada más, les voy a mostrar uno, así, este, o sea, que lo voy a sacar, de su bolsita, y los demás, este, se los voy a mostrar, así, en su empaque, miren, anduve, busca y busca, el manual doblado, 55, la encuentran, este mayones, pero, no, no sabía decirles, si son originales, o solo son, de mejor calidad, pero, estaban arriba, de 100 pesos, estaban en 100, y, en 150, y, pues, estos están, bastante bien, porque me parece, que tuvieron, el costo, de 62, o 65, y estos, los compramos, las direcciones exactas, se las voy a estar dejando, en la, en la cajita, de descripción, para que ahí, si gustan, checar, miren, es este rosa, estos son de licra, miren, estos se estiran, y, pues, no se transparentan, miren, son estos, me traje este rosa, nos pidieron, puros tonos oscuros, y me traje, este, todos están, muy bonitos, es el color azul, y este, de, rayas rosa, con negro, y azul, así me traje, en estos, este, también, voy a estar dejando, la dirección, en la descripción, y miren, son estos, que están muy bonitos, bueno, en esta ocasión, mi clienta, me dijo, que, checaran la calidad, si no, era bastante sencillona, y pues, no está tan sencillo, estos, por mayoreo, de tres piezas, perdón, desde una pieza, está en 190, por paquete, por docena, le sale, le sale en 158, miren, están muy bonitos, y pues, no es tan sencillo, miren, son estos, me traje, en este tono, este, que me gustó mucho, miren, este viene así, estos tienen, el costo de 190, por paquete, les queda, en 158, y este me gustó, porque miren, por la parte de abajo, viene así, miren, está bonito, ahí está, viene así, y los tres tuvieron, un costo, bueno, cada uno, de 190, venta, yo digo, que les conviene, mejor, comprar por docena, y pues, mi clienta, me decía, que por ciento, en cuanto salía, y la chica, de local, nos dijo, que es el mismo costo, ya sea por docena, o por ciento, o por, ya de arriba, de 12 piezas, es el mismo costo, el mismo, no, ya no te rebajan, por ciento, ni por nada, miren, y este, no trae, tanta rasgadura, nada más, esta pequeña, sencilla, que se mira ahí, 190, y no está sencillo, se ven bonitos, miren, ahí está este, y nos estuvo pidiendo, blusas, de Lecumberri 22, pero, siento que ya los aburrí, con tanta blusa, de esta, y miren, ahorita, ahorita, el centro,